Muy buenas noches, queridas familias, que siempre sintonizan su programa especial, el programa de la familia, Familia Fuente de Vida. Hoy jueves día 8, mes 8 del 2024, que también da 8, hoy es un día especial. Y también, Fior, un día... Sí, también que estamos celebrando la fiesta de Santo Domingo. Santo Domingo. La memoria de Santo Domingo de Guzmán, fundador, digo, fundador no, pero en honor a él es nuestra capital. Y somos dominicanos porque los dominicos vinieron, ¿no era? Exactamente. Exactamente. Él es el fundador de los dominicos. Sí, le estamos diciendo esto porque es importante que todos nosotros aprendamos, saber de dónde es nuestro origen. Nuestro origen. Y qué días se celebran siempre. Exacto. Es importante saber eso, ¿no? Claro, claro. Buenas noches para todas esas familias maravillosas que cada jueves sintonizan nuestro programa, Familia Fuente de Vida, esta noche con un tema maravilloso. Queremos saludar primero a nuestro director, el Padre Mario. Como de costumbre, de verdad que sí, Padre. Un saludo, un abrazo y a todo el elenco que pertenece a este programa, de verdad, con una linda producción, para que ustedes se sientan satisfechos, de verdad, y puedan seguir caminando como nos manda el Señor, con responsabilidad, con amor, con mucha actitud y con mucho deseo de servirle a los demás, que es importantísimo. Y sobre todo con esperanza, para que nuestras familias puedan vivir en paz, sepan que pueden acudir a la fuente que es nuestro Señor. Una temperatura un poquito elevada, que no quería dejar de mencionarla, porque estuve en mi pueblo celebrando el cumpleaños de mi suegra, que más adelante la vamos a felicitar. Pero la verdad que hay una temperatura, Fior, muy alta, muy elevada, y que puede provocar muchas situaciones también de salud. Tienen que hidratarse bien la familia, pero no solamente agua, sino hacer la combinación del electrolito con aquello para reforzar la energía de verdad que necesita el cuerpo humano. O sea, que el calor puede provocar una crisis. Bueno, de eso que vamos a hablar esta noche, de la crisis, manejarla, prevenirla. Vamos a hablar esta noche de un tema sumamente interesante para todas las familias. Antes de continuar nosotros, vamos a poner, a ser de costumbre, Fior, a escuchar la palabra de Dios que también nos orienta y nos lleva por buen camino, porque de verdad que hay que darle gracias a Dios por tantas cosas buenas que nos da. Sí, escuchemos la palabra de la primera de Pedro. También ustedes, los más jóvenes, sean sumisos a la autoridad de los ancianos. Revístanse de humildad unos para con los otros, porque Dios resiste a los soberbios, a los orgullosos, pero da su gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que llegado el momento, Él los levante. Depositen en Él todas sus preocupaciones, pues Él cuida de ustedes. Sean sobrios y estén vigilantes, porque su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístanle firmes en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en este mundo se enfrentan con sufrimientos semejantes. Dios, de quien procede toda gracia, los ha llamado en Cristo para que compartan su gloria eterna. Y ahora, deja que sufran por un tiempo con el fin de amoldarlos, afirmarlos, hacerlos fuertes e inconmovibles. Gloria a Él por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Ya la vamos, Señor. Qué lindo mensaje nos manda Pedro, ¿verdad? Nos dice Pedro esta noche en las palabras. Y ese mensaje va para ti, que muchas veces quizá uno cree o tú crees que en el momento que tú quieres que tienes que hacer las cosas o que tienen que pasar las situaciones, y no es así. Ahí Dios te manda y te dice, deposita esos problemas a mí. Pero también ponte tu parte para que también fluyan las cosas como deben ser. Exactamente. Eso es lo que Pedro nos aconseja, que seamos humildes de corazón, que nos humillemos, que reconozcamos cuando nos equivocamos. Pedir perdón nos engrandece. Entonces, y también pedir perdón, reconocer nuestros errores, reconocer nuestras faltas, nos ayuda a evitar muchas crisis, tanto en la pareja como en la familia. Entonces, esta noche vamos a hablar del manejo y prevención de la crisis en la familia. Un tema que de verdad, con las palabras va de la mano, pero también es importante que tú que estás en tu casa te conectes de un principio y también participe cuando llegue el momento de participar. Porque de verdad, ¿cuántas situaciones se presentan por una crisis? Y quería yo preguntar, ¿qué es lo que es una crisis? Mira, la crisis son a veces como anticipatorias de cambios importantes, por lo tanto, no todas las crisis son negativas, no tenemos que tenerle miedo, no tenemos que verla como algo monstruoso. Una crisis es un aviso de que algo amerita cambiar. Que no está funcionando. Exactamente. Entonces, cuando se ve desde ese ángulo, pues la crisis termina muy bien al final. O sea que... Es importante reconocer que prevenir es algo que te evita sufrir, porque el sufrir también es una enfermedad provocada por una crisis. Vamos nosotros a continuar después de la pausa porque vienen unos amigos, unas parejas de verdad muy especiales, pero también ustedes que están en su casa van a compartir con nosotros y vamos a hacer un programa de verdad bien familiar, bien chévere esta noche. Volvemos en breve. Bueno, ya con ustedes de regreso, de verdad. Así que contentísimo. Como les dijimos en principio, Josefina y Fior y un servidor, hoy tendremos un programa de mucho provecho para todas las familias que siempre están en sintonía y aquellas familias también que están fuera del país y que siempre ven el programa. Así que estamos muy agradecidos también los que escuchan el programa a través de la debida FM, 103.5 FM. Así que esta noche, Josefina y Fior, tenemos unos invitados especiales y queremos que ustedes dos, que son las expertas, lo presenten. Claro que sí. Yo hoy me siento sumamente contenta de tener esta pareja de invitados aquí porque son unos amigos nuestros que los conocemos de hace mucho tiempo. pertenecen a la zona de Villamella, de Aras Nacionales. Y hemos participado en diferentes encuentros, en diferentes actividades y son una pareja entregada al servicio de su parroquia, entregada al servicio de su comunidad. O sea, que el padre va en coche con ellos ahí porque de verdad que es una pareja que trabaja de a duro. Pero yo quisiera que sean ellos mismos quienes se presenten. Vamos a ver. Buenas noches. Bienvenidos. Pues bien, mi nombre es Donny Castillo. Soy de la parroquia Nuestra Señora del Carmen, como dijo la hermana, de Aras Nacionales. Bien, buenas noches y bendiciones para todos. Encantada de estar aquí en este programa, ¿verdad? Con ustedes, los amigos. Y de verdad, gracias por la invitación. Mi nombre es Zeneida Arias de Castillo. Ahora sí. Justamente. Y nada, estamos aquí para compartir ese tema tan importante. Claro, claro. Qué bueno, qué bueno. Bienvenido. ¿Cuántos años de casado tienen? No son muchos, pero solamente tenemos 30. Estamos comenzando. Ah, también. Y pidiéndole a Dios, pues, seguir por lo menos que nos dé muchos años para seguir disfrutando de este matrimonio, que para mí es una bendición. Qué bueno. ¿Y cuántos hijos tienen? Solamente tenemos dos hijos, varones los dos. Ah, güey. Aunque hay una hembra, que es mía, es de un primer matrimonio, que se crió también en los brazos de Zeneida. Qué bueno. Y por lo más importante es que también es hija. O sea, que tenemos tres. Tres hijos. Exactamente. Siempre digan eso. Tres hijos. Tienen tres hijos. Así mismo es. Y yo me imagino, Zeneida y Doni, que en estos 30 años han habido situaciones en su vida de pareja, en su vida familiar, situaciones que muchas veces no podemos prevenir y que se convierten en crisis. Háblenme un poquito de eso. ¿Cuáles han sido esas situaciones que ustedes han vivido como pareja y si han podido solucionarla? Cuéntenle a todos esos televidentes que esta noche están esperando de ustedes. Bueno. ¿Qué te digo? Mira, nosotros, gracias a Dios, nosotros hemos tenido un matrimonio estable en estos 30 años que hemos compartido, que hemos vivido juntos. y aunque sí ha habido poca crisis en el matrimonio, pues para la gloria de Dios, han habido muchas situaciones, ha habido. Y la verdad es que una de ellas era el entendimiento con la hija que no era hija. Exactamente. En un principio, gracias a Dios. La hijastra. La hijastra sí mismo es. Sabes que es algo que hay que saberlo manejar, en realidad. Hay que saberlo manejar porque es un poquito difícil, sobre todo para el que no tiene a Jesucristo en su corazón. Y eso es lo más importante, porque hasta psicólogos tuvimos que... Sí, claro que sí. De hecho, muchas de mis familias no lo saben. Tal vez si están viendo el programa, lo están sabiendo ahora, ¿verdad? Pero yo tengo un esposo maravilloso. Y juntos... Gracias. La verdad es que esa crisis no duró mucho. La verdad es que no duró mucho. Pero fíjate como, Fior, fíjate como una situación que uno pudiera decir, bueno, qué bueno que Donnie tenía una hija y que la llevó a vivir contigo y que ya ustedes van a formar esa familia. Pero ese simple hecho de que ella quizá, como no era tu hija, puede generar ese tipo de situación a la que tú te refieres. Y qué bueno que ustedes lo manejaron. Porque esas son de las cosas que afectan el matrimonio. Y ustedes pudieron hoy no estar ahí sentados como pareja si no lo hubiesen manejado. Y ese es el tema de esta noche. ¿Cómo prevenir y manejar las crisis? Cuéntanos un poco, Donnie. Bueno, yo diría que lo más importante en este proceso fue que yo entendí caerle atrás a mi esposa en los caminos del Señor. Porque yo no era... Al principio yo no era del Señor como lo era ella. Yo la llevaba a la parroquia y se desmontaba, dejaba a los niños, me iba. Te vengo a buscar en breve. Pero Dios es grande y maravilloso. Y cuando Dios llama, lo más importante es que podamos tener entendimiento. que el llamado para mí fue una orden. Yo recuerdo, yo estaba en la parroquia de Cristo Rey y era una misa. Yo la fui a llevar. Ese día, Dios tan bueno, mandó la lluvia. Yo, como estaba lloviendo, dije, bueno, ya déjeme quedarme aquí y ya estoy aquí. En eso, están anunciando un taller para matrimonio. Y yo le digo, mami, pero, ¿por qué nosotros no hacemos ese taller y nos casamos por la iglesia? ¡Wow! Y de ahí para acá, para mí, todo ha sido ganancia. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Ganancia, porque me ha entregado a lo que es el servicio de la parroquia y para gloria de Dios. No tengo un trabajo, yo me gobierno, yo voy a la parroquia por la mañana, voy por la tarde, voy por siempre. Y he entendido de que la prioridad para nosotros, para nosotros como pareja, es Dios. Muy bien. Amén. Sí, a propósito de cómo ustedes pudieron resolver esa situación de la niña, es un indicio de que una crisis siempre tiene solución cuando se aborda el problema y no se atacan a las personas, porque atacar a la persona hace que esa crisis se convierta en un conflicto y el conflicto sí es más delicado, porque casi siempre hay uno u otro que quiere tener como la primacía. salir de un conflicto y salir ganando. Entonces, el que sale ganando hace que el otro salga perdiendo. Entonces, por eso, cuando hay conflicto, es difícil llegar a una solución buena. Pero, en la misma crisis, es aceptar que hay una crisis, es aceptar que en el momento provoca ansiedad, cuando se toca el tema, pero abordar el tema. Entonces, justamente, eso es lo que se hace cuando hay un niño nuevo que llega de repente, un niño adoptado, puede ser también, en el caso de ustedes, fue un niño hijo de, solo del papá, o podía ser también una hija tuya. Pero, abordar la situación tratando de preservar el bien de las personas, eso es lo que al final lleva a una solución buena, como ustedes lo pudieron lograr, porque las personas siempre son amadas por Dios. Por más grande que sea un problema, Dios ama a todo el mundo. Dios estaba amando intensamente a la niña y a ustedes dos, como matrimonio, como pareja, y a cada uno en particular. Y cuando se enfocan en eso, vamos a ver cómo podemos resolver la situación, preservando el valor que tiene cada uno. Siempre se llega a una solución. También hay otra forma, hay diferentes formas de provocarse crisis, por ejemplo, pero también hay que ver qué se puede hacer para que no llegue en esa crisis a la familia, básicamente, porque hay diferentes tipos de crisis en la sociedad, en lo político, en lo económico, en la familia, básicamente, que es la que trabajamos. Algunas son inevitables. Pero hay que manejarlo. Claro que sí. Vienen a veces con el mismo ciclo vital, vienen sus crisis. No es lo mismo un matrimonio que tiene dos, tres años de casado a ustedes, por ejemplo, que tienen 30. Ya han vivido muchos momentos y los han superado, pero los que comienzan tienen normalmente esa crisis de los comienzos, de acoplamiento, de que el uno no entiende al otro. Oye, pero ahora es que tú estás sacando las uñas. Por eso, por eso también, Fior, es que hay que ser ejemplo a aquellos matrimonios como los de Donnie y Zeneida. Sí, y uno que vive el día a día trabajando con familia y que tiene una familia, de ser, caminar por donde tú puedas guiar a los demás. Porque muchas veces tú dices, oye, pero, ¿y cómo yo enfrento esta crisis? Bueno, pero tú te juntas con tu familia, tú compartes con tu familia, tú tienes una buena comunicación con tu familia, tú, ¿cómo te digo? Tú no eres rebelde cuando te dicen algo que tú hiciste mal, porque pasan tantas cosas que uno tiene que evaluar. Y precisamente de eso se trata la crisis, de desestabilizar lo que está bien. Por ejemplo, una pareja puede estar bien y, pan, le sale la niña embarazada y a eso genera una crisis. Un embarazo en un adolescente dentro de la familia genera una crisis. Entonces, ¿cómo manejar esa crisis con esa hija que salió embarazada? ¿Qué hacemos? O sea, ¿cuál es el consejo que pudiéramos nosotros darle a alguna de esas familias que han vivido esa situación o que la están viviendo y que no saben cómo lo van a solucionar? Igualmente, cuando te cae un hijo preso, cuando todo eso genera una crisis, un estrés en el hogar, cuando llegan los problemas económicos, un desempleo, por ejemplo, nosotros que ya somos adultos mayores que estamos, por ejemplo, yo que estoy pensionada, Miguel también, o sea, el desempleo, cómo enfrentar el ya estar junto 24-7 en la casa, eso también genera un anillo. El nido vacío. El nido vacío cuando ya te quedas solo, que tus hijos se van de la casa. ¿Cómo prepararnos para poder prevenir todo eso? Mira, mira, Josefina, lo primero es, como bien lo dijo Fiol, es identificar, identificar que hay una crisis. Exacto. Eso es lo primero. Después, uno tiene que saber que uno solo no lo puede enfrentar, uno tiene que buscar ayuda definitivamente, hay que buscar ayuda, pero lo más importante también es el amor, el amor, saber que el otro tiene sus valores, que el otro sufre también con esa crisis, saber manejarla. Uno es, eso es lo más importante, el amor, no levantar la voz, conversarla, miren, la comunicación es vital también, la comunicación definitivamente. Y ese es, ese es uno de los temas, de los 14 temas que hay en el, en el taller prematrimonial, camino hacia el matrimonio. y es un tema bien amplio, la comunicación como un estilo de vida, eso evita y también, aún habiendo la crisis, eso ayuda muchísimo, porque es que uno se abre y así mismo, el otro, uno escucha al otro, porque muchas veces no sabemos los sentimientos, uno no puede partir de lo que uno piensa, de suposiciones, hay que conversar, hay que conversar definitivamente. Sí, y Donnie mencionaba ahorita que a él le ha favorecido mucho en todo este tiempo, el haber tenido ese encuentro personal con el Señor, entonces, hablan un poquito de eso, Donnie. Sí, es algo maravilloso, ya que en realidad uno vive en este mundo, a veces, los que no conocen del Señor, yo cuando no conocía, para mí un día era igual al otro y es lo mismo, pero ya cuando uno tiene el encuentro con el Señor y uno respeta las cosas de Dios, yo le decía ahorita a mi esposa, que si la gente ahora mismo educara a los hijos con los valores que se acostumbraba antes, los valores de Dios, el temor a Dios, comenzando desde el primer mandamiento, no matar, no robar, y esas cosas, amar a Dios, sobre todo cuando uno comienza y se va enfocando en esas cosas de Dios, respetar y saber que cuando uno está en cualquier actividad del Señor, no puede, uno está pendiente, yo cuando estoy en las actividades que son, pertenecen al Señor, ahora el Señor me llamó como ministro, yo no lo soy, no soy ministro, pero Él me llamó y me ha puesto dos capillas y para gloria de Dios, yo lo estoy haciendo con un amor inmenso que he entregado, cuando a mí me toca celebrar en una capilla, ahí no hay vuelta atrás, ese horario, ya me dicen los responsables de las comunidades, pero usted llegó muy temprano, es a las cinco, digo, no, no, ustedes, tranquilo, yo voy a celebrar a las cinco, pero ya estoy aquí a las cuatro y media, para que, para que la gente vea que ya llegó, porque si uno no llega, si uno no llega, ellos están en duda y más los católicos que somos tan fríos, somos fríos, entonces yo le pongo un poco la bujía. Para que ustedes vean, después de esa crisis, fue su conversión, después que se superó la crisis. Sí, porque uno se levanta. Claro, y de la crisis salen cosas positivas, y esas crisis, esas debilidades que uno identifica, ese problema, tú lo puedes convertir en una oportunidad para mejora, para cambio, y qué bueno que ustedes pudieron superar esa pequeña situación, vamos a decirle, que surgió entre ustedes, pero también con los hijos pasan cosas, ese, con los hijos, muchas veces, tú lo quieres guiar por el camino de Dios, en el caso de ustedes, ustedes son gente de iglesia, ¿cómo ha sido esa convivencia con los hijos de ustedes? Bueno, los hijos de nosotros, como bien expresó Donnie, los llevamos siempre por el camino del Señor, lo primero son los sacramentos, la catequésis, que el grupo juvenil, los hijos de nosotros, lo tratamos, la de imicuirlos, en todas esas actividades de la edad, de la edad, ahora mismo, el más pequeño tiene 22, Ángel, ya no hay muchachos, a Donnie, a Donnie es el mayor, tiene 30, y Stephanie, que bueno, no vive, ella vive en otro país, ella vive en Italia, pero igual así, hay buena comunicación, ya tenemos nietos, Stephanie, que bueno, que bueno, como decía Zeneida, los hijos, uno, lo importante, para los que me están mirando, desde su casa, lo importante es, llevarlo desde temprano, a lo que es, que vayan conociendo, claro, porque nosotros, ahora mismo, el mayor, él va a misa, a veces, pero ya, depende de él, nosotros, nosotros, lo enseñamos, desde pequeño, todo el tiempo, ahora, después que ya él se casó, es otra cosa, pero lo importante, es llevarlo, desde abajo, enseñarle los valores, porque, de hecho, la transmisión, de la fe, es desde que nace, o antes incluso, de nacer, porque recordemos, como es Juan, en el vientre, pues se alegró, y saltó de alegría, cuando se encontró, con el señor, quiere decir, que ya, en el vientre, había, esa, esa información, de quien era, el que estaba cerca de él, algo importante, que un ejemplo, los muchachos, cuando nosotros, llevamos a los hijos, a los pies del señor, y los vamos involucrando, con lo que es, los grupos juveniles, yo tengo una anécdota, de un amigo, hace unos años, que me, nunca la olvido, que me dice, ay, pero a mí me gustaría, que el hijo mío, pertenezca, a la, a la cosa, de jóvenes, de la iglesia, y yo, fríamente, le di una respuesta, y usted, va a la iglesia, me dice, no, digo, pues no espere, que su hijo haga esto, en la iglesia, que pertenezca, a un grupo de jóvenes, de la iglesia, del coro de la iglesia, porque si no, va el papá y la mamá, como el hijo va a ir, no va a ir solo, no, es así, muchas veces, evangelizamos, mucho más, con nuestro testimonio, de vida, que con las palabras, entonces, eso que tú acabas de decir, es importantísimo, como, que es lo que nosotros, estamos transmitiendo, a nuestros hijos, cuál es ese testimonio, de vida, que le estamos dando, cómo nosotros, nos comportamos, cómo nosotros, somos, como, como papá, y como pareja, entonces, es importante, eso, eso es lo que yo veo, nuestros hijos, son una esponja, y cuál es el modelo, a seguir sus padres, cómo nosotros, nos estamos comportando, cómo manejamos nuestras crisis, nuestras diferencias, cómo la estamos manejando, eso es lo que yo ven, nosotros, qué hacemos, somos violentos, nos agredimos, nos maltratamos, cómo manejamos esas diferencias, que muchas veces, por no saberla manejar, es que se convierten, en crisis, sí, mira, y usted de Dios, le ha permitido, como tú muy bien has dicho, llevar un matrimonio, sin grandes crisis, otros matrimonios, les ha tocado, vivir experiencias, digamos, traumáticas, crisis muy fuertes, que han estado, incluso, han significado, una amenaza, para la unidad, del matrimonio, y algunas, pues han terminado, hasta en divorcio, otras, se han podido recuperar, me refiero, a ese tipo de crisis, donde a lo mejor, ha habido, que se yo, una infidelidad, pero ha habido, un arrepentimiento, de uno, de la parte que, pero el otro, no quiere perdonar, por ejemplo, el otro, no quiere reconocer, el arrepentimiento, entonces, qué recomendación, para cuando, un matrimonio, se enfrenta, esas grandes crisis, si, puede haber, una vía, de solución, mira, lo primero, es la oración, eso es lo primero, saber, que hay una crisis, verdad, y sabiendo, que uno, no la puede, controlar, solo, está la oración, sobre todo, ponerse, a los pies, del señor, de, o sea, descargarse, en él, él actúa, si nosotros, confiamos, y hacemos, su voluntad, de verdad, que sí, y, aunque nosotros, nuestras crisis, han sido, no han durado, verdad, muchísimo tiempo, pero sí, hemos tenido, varias crisis, así, verdad, hubo, bueno, la de, la que le comenté, al principio, hubo momentos, en, en pensar, en separación, claro, hubo momentos, así, pero, gracias a Dios, lo superamos, claro, claro, lo superamos, mira, es importante, y lo decía la palabra, lo decía la palabra, al inicio, los problemas, vamos a manejarlo diferente, vamos a hablar con papá Dios, vamos a orar, tú has dicho algo muy importante, pero también hay otros puntos, importantísimos, que son los que provocan, crisis en la familia, y me voy a ir a la parte, social, a la parte, que el control que tiene que tener el Estado, para, con algunas cosas que afectan mucho a la familia, y eso vas a venir después que hagamos esta pausa, quédense ahí en línea. Bien, de verdad que sí, contentísimo, yo sé que también ustedes, en su casa, también lo están, entonces, ahora en esta segunda parte del programa, vamos a poner el teléfono en pantalla, para que ustedes también compartan con nosotros, y nos digan sus inquietudes, de las diferentes crisis que sufre la familia, por descuido de uno mismo, quizá por la falta de responsabilidad, quizá por no levantarme temprano, y llegar a tiempo al metro, entonces, son situaciones, que son sencillas, pero son mortificadoras, porque, entonces te dicen, oye, tú eres irresponsable, por no ir a las reuniones, del colegio de los niños, o dejar que sea siempre la mujer que vaya, el papá también puede ir, claro, pero Josefina tiene un anuncio, creo que muy importante, del cuarto encuentro, y vamos a que todas esas familias, que esta noche están en sintonía con nosotros, invitarles al cuarto encuentro, con la conferencia, la vida espiritual en la familia, la oración, el padre nuestro, estará a cargo de Monseñor Tomás Alejo Concepción, señora, una charla magistral, que nos está preparando, el Monseñor Alejo, también tendremos la participación, del ministerio musical, o sea, del grupo Vida Nueva, de la Romana, o sea, que no podemos, y claro, el manjar de cierre, que será la Eucaristía, con nuestro Monseñor Francisco Osorio, todo esto será el 31 de agosto, de 8 a 1, en el colegio Arroyo, así es, que vamos todos para allá, todos para allá, para el cuarto encuentro, alquidiocesano de matrimonios, familia, y agente de pastoral familiar, también agradecerle a toda la familia, que tuvieron, participaron, del pasadilla familiar, de DIPAR, en el colegio CONSA, este domingo pasado, fue algo maravilloso, y de verdad, que verlo a ustedes disfrutando, gozando, alegre, los niños, cantándole a sus padres, haciéndole de todo, eso fue algo maravilloso, de verdad que sí, fue una actividad muy bonita, de verdad que sí, bendiciones para ustedes, de verdad, seguimos con el tema, claro, hablamos de un tema, que está afectando mucho, a la familia, y provoca mucha crisis, y son las bancas de expuestas, yo no me opongo a que los negocios existan, pero yo creo que tienen que tener un poquito de control, de regulación, y yo espero que el Estado dominicano, suponga, ¿cómo es posible que haya una lotería, que cada cinco minutos, o cada minuto, tú tengas que aportar, para ganar, para perder dinero, vamos a decir, hay jóvenes que dicen y lo celebran, perdí 12 mil, perdí 4 mil, o sea, juventud, pero también hay padres, se convierte en un trastorno, la ludopatía, es el trastorno precisamente, cuando no se controla, no hay un control sobre el juego, y lamentablemente sí, claro, Fior, eso, ¿por qué genera ese tipo de situación, genera situación en la familia? Porque cuando un padre de familia, invierte, o vamos a decir, gasta en ese tipo de juego, lo que es el sustento de su familia, eso va a generar una crisis en su casa, ¿por qué? Porque está dejando de proveer los bienes que necesita la familia, y lo ha perdido en el juego, entonces esas son también causas de la crisis, ¿cómo poder manejar esa situación? Claro, claro. ¿Cómo tú puedes decirle a un hijo tuyo, que no juegues, por ejemplo, que no haga tal cosa, que no debe, si tú como papá los estás haciendo? Y si no trabajas, mucho menos. Entonces, ahí viene toda la situación engorrosa, que se ve, que ocurre en la familia. Miren, ahí están los teléfonos, para que ustedes también se comuniquen con nosotros, al 809-685-4100, y nos den su parecer, participen con nosotros, y nos hablen, nos interesa que ustedes también llamen. Vamos a continuar nosotros también. Ah, hay otros puntos, Fior, que hablamos ahorita, fuera de cámara, que también está afectando mucho la familia dominicana, y quizás en otra parte del mundo, y es el mal convivir en los condominios. ¿Y dónde está el problema? Miren, ahí hay que chequear la seguridad del condominio, que haya una armonía entre, porque son familias. cuando viven 8, cuando viven 8, 12, 15, 20 apartamentos juntos, yo digo que es una familia, porque nos vemos bajando, subiendo, debería ser, debería ser, se juntan en los ascensores, todo eso. Y a veces, no nos saludamos, a veces, no sabe quién es la persona que vive al lado tuyo, y es tu hermano, quizás, que te pueda ayudar mañana. Entonces, hay que mejorar la convivencia, señores. Para poder mantener la paz. Claro, claro. Así es. Porque miren, señores, cuando una persona quiere afectar a otra, le quita la paz totalmente a esa persona. Miguel, pero para eso, y disculpa que te interrumpa. No, está bien. Hay una junta de vecinos, debería haber, que regule, ¿verdad? Esas situaciones. Esas situaciones, sí. Las juntas de vecinos, pueden ayudar a regularizar. Así es. Y el mismo comportamiento de cada uno, de forma individual. Yo abordé el presidente de la junta de vecinos, de uno de los casos que te estoy hablando, y él me dijo, bueno, lo que pasa es que ahí ya no podemos nosotros entrar, porque es internamente que está el problema. Entonces, yo digo, bueno, pero hay que buscar la forma, porque la persona sigue en la comunidad, sigue en el ensanche, y va a seguir provocando situaciones. Claro, claro. Yo diría, yo diría, hermano, que es una situación un poco complicada, porque como el tema lo dice, la crisis, es algo bien delicado, pero viene de la misma formación, los valores. Exactamente. Porque es duro, cuando usted sale de esta puerta, y al lado va saliendo el otro, que no es capaz de darse unos buenos días. Así es. Y eso lo veo yo a diario, y me da pena, especialmente veo jóvenes que a diario pasan por el frente de mi casa, que suben, y son estudiantes, suben y bajan, y no son capaces de decir buenos días. Vamos a coger la primera llamada. Buenas noches, bendiciones, ¿quién nos habla y de dónde? Y buenas noches. Adelante. Y Santiago, en la iglesia de la Anunciación. Un aplauso. Un aplauso. La Anunciación. Con respecto al tema que usted tocó sobre las bancas, era pena que en un paísito como el de nosotros, tenga 20 veces más bancas que escuelas. Eso a cada esquina es una banca en este país. Eso tiene que cambiar, por favor. Eso tiene que... Qué bueno que usted lo tocó ese tema. Gracias. Gracias a usted por llamar, de verdad. Yo sé que es una madre que está sufriendo quizá por algún problema de eso. Sí. Señores, y el Estado tiene que regularizar eso. Claro. ¿Saben qué? A propósito de lo que ella observa, ¿por qué no hay más escuelas de música, más... O sea... De arte. Artesanales. Artesanales. De teatro. Que los niños y los jóvenes se puedan aprender y se puedan disfrutar. Sí. Pero de verdad, hay que tomar eso en consideración. Claro que sí. Sí, mira, otro tema junto con este del juego es también el alcoholismo. Sí. Hay jóvenes que se acostumbran, casados incluso, que se acostumbran a que es normal beber, salir los fines de semana, si la esposa no quiere, ellos se van con el grupo de amigos, beber. Y eso puede llevar, puede trazar el camino a un alcoholismo y a traer una crisis al interior de la familia, de su familia. Bueno, donde hay vicio de esa magnitud y droga, marihuana, no hay felicidad. Porque señores, cuánto sufren las madres, los padres, cuando hay un hijo desobediente que está en esos caminos. pero por eso, este programa que trabaja por la familia y para la familia, estamos trabajando el día a día para que las cosas mejoren. Tenemos la segunda llamada. Buenas noches, bendiciones. ¿Quién nos habla? ¿Se cayó? Bueno, parece que se cayó. Se cayó. Vamos a esperar que marque de nuevo. Sí. Entonces, ese punto es importante, Fior, de detallarlo un poquito más. El tema de cuando, en tu familia, hay un miembro con algún tipo de adición. O sea, puede ser alcohol, puede ser el mismo juego, puede ser las drogas. Incluso la pornografía se ha convertido también en una adición que a veces hasta uno de la pareja de esposo puede caer. Claro. Y realmente afecta y trae mucha crisis dentro de la relación. Y otro factor que ahora mismo también está afectando a la familia y que se han convertido en crisis, en muchos casos, en una crisis gravísima, es el aparatico del celular. Las redes sociales. Las redes sociales y el celular. Señores, cómo eso ha venido a afectar, a quitar la paz. Es una herramienta de trabajo, es algo bueno porque tiene sus bondades. Ahora bien, el mal uso que hacemos de las redes y del celular es lo que conlleva la crisis. Fifa, Doni, señora, no diganle a la gente que no negocien su tiempo, su espacio de cariño, de amor en la pareja. Por un celular, por Dios. Porque eso tiene su momento y su tiempo. Ahora, respeten ese tiempo. Que eso es lo que le da calidad a ustedes al tener una buena relación. Y a que esa crisis quizás por la parte afectiva, que se afecta mucho con esto, porque tú dices, ya a mí, mi esposa no me quiere, porque ella está atenta a los whatsapps de los amigos y de las personas que no están al lado mío. Y es una realidad, y es una realidad, señores. Sí, Es una realidad, uno sufre mucho. Sí. Entonces, son crisis. Lo lindo del caso, Miguel. Una crisis nueva, novedosa, pero real. Lo lindo del caso es que no es pequeño, grande, papá, son todos. 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 Es la humanidad, es la humanidad que está en eso. Mira, nosotros en la familia, ahora tenemos una reunión familiar, en este fin de semana del 16, 17 y 18. Y en esa reunión familiar, de ese fin de semana en una villa, hay momentos en que todos dejamos el celular en una canasta. Claro. Qué bien. Qué buena medida. Para, para entonces, Escuchen eso. Volver a compartir. Eso es muy, muy importante. Todo, vengan, depositen sus celulares acá en esta canasta, porque ahora es hora de dedicárselo a la familia. Vamos a conversar, vamos a disfrutar, sin necesidad de tener ese aparatito que tanto daño hace para los que no lo saben utilizar. Eso es cierto. Yo diría, es una pena ver que en una familia, cuatro, vamos a poner ocho personas, en un restaurante, están en un restaurante compartiendo y mientras llega el pedido, cada miembro de la familia tiene un celular que está en un mundo desconectado del momento. Así es. Porque mientras está dando dedo, ¿sabrá Dios dónde está él? Entonces, eso da pena. Y no es aquí nada más, esto es mundial. Mundial. Porque yo he estado fuera y he visto la misma situación donde hay un grupo en un restaurante en lo que llega lo que se pidió, todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene un celular desconectado de él. Dijimos poner cualquier situación a los pies del Señor, descargarla a nosotros y ponerla, ser ejemplo para nuestros hijos. ¿Cuál es más podemos decir? Sí, mire, el fruto de la fe que da precisamente orar y ponerse siempre en la mano del Señor. ¿Para cuándo vienen esos momentos inevitables? Por ejemplo, la muerte de un ser querido, una enfermedad. Esto que va a ser Seneida ahora, que se van a juntar las familias. Sí. Eso es bello. Sí. Entonces, en esos momentos lo único que te ayuda es la fe. Porque de repente alguien que tú no esperabas que falleciera o que estuviera atravesando por una enfermedad catastrófica, de repente, no que sea el caso de ustedes, pero que son tantas las familias. Sí. La fe, ¿qué te hace? Pues, tener en tu interior una fortaleza para afrontar todos esos acontecimientos, saber que la muerte no tiene la última palabra, tener ese sentido siempre de esperanza. O sea, todo eso ayuda a la familia. Porque nacemos en una familia, morimos también en una familia. O sea, en una familia se hace todo. Nos casamos, nos despedimos, nos encontramos y bye bye también. Hasta la otra vida. La vida eterna. Pero todo es maravilloso y las crisis, por lo tanto, nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer y amarnos más incluso. Yo diría, hermana Sol, que estar en los caminos de Dios te da tanta ventaja, que cuando llega la hora de la muerte, el que tiene la fe y sabe que la muerte no tiene el poder. Llegó la muerte de un familiar, yo lo digo por mí, antes yo me derrumbaba, para mí ya la muerte es algo natural. Llegó, vamos a hacer lo que hay que hacer, hacer lo que es de costumbre, pero no es que me voy a derrumbar. Porque hay que tener fuerza. Y si usted tiene fe y está en los caminos de Dios, la muerte es algo que va a llegar en cualquier momento. Así mismo. Dice un padre, amigo mío, que la muerte es como una hoja. En cualquier momento le toca caer y nadie la va a detener. Finalmente ya, Zeneida, que una recomendación para todas esas familias del manejo de la crisis. Bien. Como ya dijimos, lo primero es la comunicación, saber que hay una crisis, no derrumbarse, buscar ayuda. Si es necesario, hay que buscar ayuda psicológica, definitivamente. Porque uno mismo no puede. Así es. Además de uno orar, depositarlo en las manos del Señor, ¿verdad? Conversarlo. Hay que buscar ayuda profesional. Así es. Muchas veces es necesario. Lo dijiste ahorita y lo repetiste ahora, es que bueno. Y la primera ayuda es tu compañero que está al lado. Comuníquense, háblense. Gracias. Señores, de verdad que en esta parte final, le agradecemos a ustedes y a ustedes también que estaban, los que llamaron, los que no pudieron llamar, que este tema lo apliquemos como recomiendan ellos, como recomienda Fior, a través de la oración, ¿no es verdad? La comprensión. La comunicación. Una buena comunicación. Y también yo creo que hay unos cumpleaños que Josefina también. Sí, tenemos dos celebra la vida. Queremos felicitar a mi madre que ayer cumplió 83. Ella dice que son 38. Bueno, felicidades para ella. ¿Y quién más? Al Kelito. Ah, sí. Kelly de la Cruz. De nuestro hermano de guerra. Sí. ¿Y también? Sí, también mis hijos mellizos, Marcos y Marivín, cumplen el domingo. Muchísimas felicidades para ellos. Señores, bye bye. Buenas noches. Bendiciones para todos. Nos vemos el próximo juego en su programa. Familia Fuente de Vida. Bendiciones. Bendiciones.